¡Aquí estáis nadando! ¡¿Qué haces ya todo? ¿Te ha ganado? ¡¿No! ¡¿No! ¡Iso es! ¡Mira! ¡Tío! ¡Va a hacer una pelota y así! ¡Va a hacer una pelota y así! ¡Una vida! ¡Ay, no lo quiera! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Gracias! Entonces serían... 2, 8, claro. El Caliel, el Caliel es... Es muy buen amigo. Es buen amigo de su hijo. ¿No? No, no, no. No, no, no. Empezar. El pesado ya leurs amantes... ¿No lo dejas? ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Gracias. 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 Gracias.